Buen día para todos, de nuevo nos reunimos hoy, muy puntuales, en nombre de la COPY, cuáles, PDT, Gobernación y todos nuestros anunciantes y patrocinadores, pues les damos la bienvenida a nuestra tercera sesión del curso de manipulación de alimentos para nuestros afiliados y no afiliados. Recuerden que estas actividades, a COPY, por medio de su gestión, han logrado que todos nuestros patrocinadores que se encuentran abajo de nuestra presentación, en la parte inferior, y gestores y nos promocionan, lo que buscan es que reactivar el turismo, que estos espacios académicos se den, ¿para qué? para que ustedes puedan lograr que sus negocios se activen, se reactiven y mejorarlos, pues los que no han tenido tanto impacto. Vamos a hacer un resumen, como siempre lo hacemos, del día de ayer, ayer teníamos lo que es, cómo se puede modificar un alimento, entonces decíamos que por alteración, y estas alteraciones pueden ser por situaciones físicas, biológicas y fisiológicas. Las físicas, ah, ambientales, ¿no? ¿Cierto? Hablábamos ayer que incluimos esto en nuestra charla. Las ambientales son el calor, la humedad, el viento, etcétera. Las físicas, cuando nosotros al transportar o al hacer la recepción o embodegar o a llevar a nuestras bodegas o a las cenas los productos o a nuestras neveras, golpeamos, hacemos corte, hacemos mala congelación o disecamos o desecamos. Químicas, puede ser que ya, como las frutas, verduras, etcétera, tienen un proceso de descomposición, empiezan a presentar enraizamiento y parpadeamiento, y pues muchas veces ayer hablaba una de las personas que nos acompañaban, de nuestros comerciantes, que muchas veces cuando hay golpes o algo, el resto de la fruta sirve. Entonces, hay varias formas de detectar si el alimento sirve. Puede ser por el olor, por el color, por el sabor, por la contextura del alimento, y de acuerdo a eso, pues, inmediatamente. Esta mañana, anexando unos documentos más a nuestra charla y otros a la presentación, veía que hay procesos que son, o alimentos, que generalmente son los lácteos, que debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ellos tienen un poquito más de, debemos tener un poquito más de cuidado, y a raíz del tema del ejemplo que pusimos ayer de los lácteos y la leche, en cuanto a su limpieza, desinfección y la manipulación. Entonces, este es donde más podemos tener, debemos tener cuidado en esta situación de manipulación, y cómo se debe conceder. Y los temas biológicos, que son enzimas, parasitos y microorganismos, perdón, que se pueden presentar o llegan al alimento por la mala desinfección del manipulador, los insectos, roedores, aves y otros animales que pueden estar en el entorno. Entonces, decíamos que otra fuente de modificación son los peligros o la inocuidad que podemos tener con los sustancias o productos que pueden entrar en contacto con los alimentos. Estos son los biológicos, que los acabamos de hablar, son esas alteraciones, los físicos, los químicos, cuando nosotros tenemos qué es lo que pasa muy generalmente, o lo que uno ve por observación y cuando hace visitas de control, los productos químicos de hacer desinfección siempre están ahí en las áreas de la preparación, manipulación y conservación de los alimentos. Y si, digamos así, que no deben estar separados, o si no, por cuestiones de espacio, debe tener un espacio cerrado donde se identifique que allí van los químicos y qué tipo de químicos deben ir. Entonces, para evitar esta modificación y contaminación de los alimentos. Y la parte radiológica es para la parte de hospitales o contaminación, cuando hay empresas, cafeterías, donde cercano hay la toma de radios X, plantas de energía, producción con químicos, fundición de metales. Entonces, hay que tener cierto cuidado con esta parte de contaminación, porque la parte radiológica siempre está en el medio ambiente, cuando hablamos de esa parte de empresas que están a nuestro alrededor, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué es la contaminación cruzada? Es cuando hacemos mala manipulación desde el transporte o compra de los alimentos hasta el servicio que prestamos nosotros, el servicio a la mesa o domicilios o la parte de venta de alimentos, que no tiene locales comerciales, que de acuerdo a la trazabilidad que hemos tenido del curso, pues vemos que es harta la gente que tiene eso. Más con pandemia, mucha gente ha optado por tener sus negocios, devolver sus locales por cuestiones económicas, y están trabajando desde el hogar, igual es el negocio. Entonces, las mismas, por lo que estemos en casa o apartamento, o estemos haciendo el producto en casa, o sin atención al público, no quiere decir que no tengamos este tipo de actividades y de cuidados en cuanto a la manipulación y buenas prácticas de manufactura alimentaria. Acuérdense que si tenemos el carrito de perros o la estación de comida sin un local específico, que también es permitido, debemos pedir las licencias y debemos pedir las situaciones de protocolo psicólico. Debemos tener los registros de limpieza y desinfección, contar con las fichas de seguridad de los productos químicos, etc. Recuerden que si alguien quiere intervenir, no hay problema, no es interrupción. Esta capacitación también es un taller donde oímos sus inquietudes, sus dudas, sus comentarios, qué necesitan que les ampliemos de conocimiento, y por tal motivo, pues los micrófonos están abiertos para que hagan sus preguntas. Hay un tipo de contaminación directa e indirecta, la directa es cuando yo combino toda la parte de la cadena de alimentos, verduras, etc., utensilios, y las utilizo para hacer unas, todo lo que tengo lo utilizo para hacer la misma actividad, y la indirecta es cuando yo combino tablas, no lavo utensilios, etc. Prácticamente es la misma. Cuando hablamos de directa es porque tengo todos los productos encima. La indirecta sí, tengo separado y tengo procesos, pero no limpio tablas, no desinfecto tablas, etc. Igual hay contaminación cruzada, y eso es lo que no debemos hacer, porque cuando hay esta contaminación, es donde los alimentos, perdón, los microorganismos se pasan, gérmenes y patógenos, pasan de un alimento que ya está en cocción, o de un alimento que viene contaminado con X o Y de la plaza de mercado, y contamina el resto que ya lo teníamos con asexia y, digamos, la palabra de ahora, la bioseguridad. TIC para no tener esa contaminación, pues es clasificar nuestras neveras, cabas, refrigeradores por sitios, donde alimentos, pues refrigeradores, es para carnes y algunas verduras, o la parte de ahí que hablábamos, conservas y pulpas, de ahí la refrigeración. En la refrigeración está bien, tenemos alimentos preparados en las partes superiores y lo que es frutas, verduras y carnes que vayamos a utilizar en el día a día o en el momento de la producción del día normal en intermedias. Hablamos de las enfermedades transmitidas por los, algunas, ¿no?, de las setas. Está la salmonela, presente generalmente en los huevos y en las carnes blancas. La salmonela, me voy un poquito más allá. ¿Qué se recomienda? Que no se recomienda lavar el huevo, pero como es difícil que cuando hay tiempos lluviosos, como los que estamos presentando, pues la gallina o el animal va mojado, pone su huevito en su nida, en su parte donde hacen eso, y pues va a salir con estas afectaciones y a veces hasta se ven las heces de los animales. Entonces, inmediatamente lavar y secar, porque como la cáscara del huevo es impermeable, no es impermeable, al revés, tiene poros, pues muchas veces esta salmonela se introduce al huevo y entonces se puede presentarse, se lo ve muy sano, pero se ha introducido. La recolección también, hay que revisar los huevos en el, cuando ustedes tienen, porque como hay gente también que tenemos de la zona rural, entonces tratar de tipo mediodía, o si ustedes saben que en qué horarios ya sus animales ponen, recogerlos lo más pronto posible para evitar esta contaminación y que la salbonella se presente en los alimentos. El virus de la hepatitis A, también la hepatitis B, las triclidis, los espiralis y la toxoplasmosis se comprecen por alimentos. ¿Por qué se presentan las secas? Es por contaminación cruzada, productos químicos en alimentos, manipulación inadecuada, temperaturas inapropiadas que cogemos, descongelamos, congelamos de la parte del proveedor, no conservamos o no las cadenas de frío, no hacemos la cocción correspondiente en cuanto a temperaturas. Acuérdense que un alimento cocinado debe sobrepasar los 65 grados de temperatura para que se eliminen estas baterías, microorganismos y patógenos. Los tiempos de preparación, pues se recomienda ser más de 4 horas, pero sé que esto es para, no para todos los productos, porque cuando yo trabajo carnes, asados y estas partes, pues no puedo trabajar más de 4 horas. Entonces, dependiendo del producto y de los alimentos, pues también es en los tiempos de cocción. Voy a ver si mañana les traigo también una clasificación muy pequeña en general de los alimentos principales y cuáles son sus tiempos de preparación. Mala desinfección de verduras, frutas, legumbres y en general de alimentos. Los operarios enfermos, no por COVID, cualquier gripa, cualquier situación de malestar, de indisposición del manipulador o de las personas que tienen que ver con la producción y la fabricación, envase o distribución y entrega de los alimentos o productos. Inmediatamente, tapabocas, muchas veces, y les contaba, les repito, porque me parece importante, ayer estuve en el cliente que les comentaba que parecía que no había COVID, si hubo COVID. Ahorita me estaban diciendo, y fue una de las preguntas de ustedes, ¿qué van a hacer? ¿Por qué no les dieron incapacidad? Les dije, si todos reportaron, está el subsidio que hay del gobierno. Otra parte para transmisión de editas es la cocción o recalentamiento inconveniente y la mano de higiene personal. Trataremos también en las dos próximas sesiones que tienen algo de higiene personal, aunque ayer en los videos fue muy claro. ¿Vieron los videos todos o a alguien le faltó por qué de allí? Van a salir preguntas. Acordamos, con la gente que apenas se conecta, que el test lo vamos a hacer el día viernes, vamos a hacer el test, la evaluación del curso, y contarles que a COPI nos acaba de informar la doctora Susana que les aprobaron unos cursos SENA, no vamos a desintegrar este grupo, les pedimos que se conserve con todas las medidas de respeto y no contaminar el grupo en el buen sentido, pues contaminar no es contaminar, sino que queremos que sean unos whatsapp de información en cuanto a alimentos, informaciones legales, de resoluciones, etcétera, para que ustedes estén enterados de los cursos y puedan inscribirse. Entonces, arrancamos de nuevo o continuamos, ya arrancábamos, que qué debe cumplir mi establecimiento. Esto es literalmente lo que la Oficina de Saneamiento, de Control Sanitario de Alcaldías, Gobernaciones, Municipios, nos hacen visitas y nos deben cumplir. Si hay personas que no pueden ingresar a clase, por favor, revisan o vuelvan a enviar el link. Me parece aquí que hay gente que no puede enviar, por favor. Colabórenme con eso allá, Juan. Entonces, los lineamientos básicos, esto no es la panacea, pero es lo que debemos tener, mínimo. Espérenme que estoy viendo, por favor, que tengo, hay varios problemas de conexión, no sé si da por qué no hay luz en algunas partes. Listo. Entonces, arrancamos con instalaciones físicas. Ah, bueno, antes de esto, miren que ya hay un nuevo tema. Al hablar de... ¿Qué debe cumplir mi establecimiento? Primero que todo, vamos a hablar de qué es la higiene alimentaria. Estos textos, o sea, este tema de hoy, o este nuevo tema que lo incluí, porque lo acabo de hacer, de acuerdo a la necesidad que viven ustedes, está un poco ladrilludo, o muy poco de texto. Está textual, porque es que nos toca así. Nos toca literal para que ustedes no lo entiendan. Si se dan cuenta, yo soy muy gráfico, pero esta considero que debe ser una clase de... de que entendamos. No se me aburren, preguntan. ¿Listo? Porque esto es parte que tiene que ver con los temas anteriores y nos proyecta hacia el tema de instalaciones y cumplimientos. ¿Qué es la higiene alimentaria? Es la destrucción de todas y cada una de las bacterias perjudiciales del alimento por medio del cocinado, cocción u otras prácticas de procesado. La protección de alimento frente a la contaminación, incluyendo bacterias, cuerpos extraños o tóxicos. Cuando hablamos de los años o tóxicos, ayer en los videos observamos que el manipulador no debe tener maquillaje en el caso de las niñas, de las mujeres, de las señoritas. No debe tener elementos metálicos como aretes. Incluso ahora están permitiendo, pero unos topitos muy pequeños y garantizando que se desinfectan o debe haber anillos, manillas, etc. Uñas largas cero y mucho menos uñas postizas o uñas largas. Cadenas. Hasta un tiempo fue prohibido. Si son ambientes donde las temperaturas son altas y no hay buena ventilación, que ese es un requisito además, debe haber, si son sitios de mucha producción, es prohibido totalmente la parte de cadenas, etc. Son metales. Y la otra, la gente, los chicos, los hombres que usan barba, además de su tapabocas, deben tener bien cuidado, limpia y corta. Se permiten barbas, pero no largas. Entonces, porque ayer también me hacían la observación con el tema de barbas. No sé si allí tienen alguna pregunta o algo, porque está de moda por COVID, entonces que todo mundo use barba. El tema de anillos, el tema de eretes, pinturas. Pinturas no, pues maquillaje, discúlpenme. Nos dice que la prevención y multiplicación de las bacterias perjudicial es debajo de un umbral, ¿cierto? Porque en todas partes hay bacterias y hay contaminación, y así yo desinfecte a los segundos o a los minutos, tengo contaminación. Bueno, entonces yo tendría que estar en una parte, como en una sala de cirugía, que también hay incluso patógenos y gérmenes, desinfectada y higienizada y pasturizada, etcétera, para no tener. Pero lo importante de la higiene alimentaria es tener al mínimo y controlados esos patógenos y esas contaminaciones que pueden presentarse en la preparación y manipulación. Aquí hay dos temas importantes y quiero que me colaboren para empezar a hacer interactuar con ustedes. ¿Qué consideran que ustedes es limpieza y que es desinfección? Arranquemos con limpieza. ¿Quién me quiere aportar su concepto de limpieza? Tres o cuatro personas. Bueno, buenos días para todos, profe, buenos días. ¿Quién nos habla? Ya no tengo aquí el... ¿Quién me habla si no estoy en presentación? Hola, José, ¿cómo estás? Bien, pues la cuestión de limpieza es como hacer un aseo de una manera así como rápida, como desempolvar, como barrer, trapear, como dejar el lugar o la zona limpia, ¿no? Si hablamos, pues, del espacio como, por ejemplo, pisos, paredes o... Algo ahí, José, te corrijo y no lo vuelvas a utilizar en la manera de que mejores esa parte. No es de manera rápida. La limpieza no es rápida. Es la desinfección, es quitar la suciedad y las gérmenes y lo que haya en las superficies y equipos. ¿Listo? No es rápido porque cuando hago rápido estoy diciendo como que no lo hago bien. Corrige esa parte. ¿Listo? Dale, José. Gracias por eso, por esa notación. Y me imagino que ya, pues, para mi concepto, ¿no? Me imagino que ya, pues, así como una desinfección ya es como algo más profundo, ¿no? Donde uno ya realiza como un aseo bien organizado, desinfectando, limpiando con desinfectantes. Pues, por ejemplo, si estoy haciendo la desinfección de un cuarto, y entonces, por ejemplo, si yo digo voy a hacer la limpieza de ese cuarto, por ejemplo, es como quitar el polvo, barrer, trapear, como quitarlo. No rápido, ¿no? ¿Verdad? No rápido. Bueno, sí. Entonces, eso, pues, para mí, ¿no? Para mi concepto. No sé si estaré bien y, pues, por eso estoy en este punto para que nos aclare. Y la cuestión de limpieza ya es, por ejemplo, con, normalmente, por ejemplo, yo utilizo jabón en polvo límpido como para desinfectar un cuarto, luego, fabuloso, como para darle una, para que me ayude a desinfectar y también, pues, para que me deje un buen aroma en el espacio donde he hecho limpieza. Pues, dado el caso, sí utilizo, por ejemplo, para un cuarto, ¿no? Bueno, pues, obviamente, para la cuestión de cocina, que es lo que estamos trabajando en este momento, cuestiones olorantes no sería porque, pues, eso se impregna y se contamina como los espacios de alimentación, ¿no? Entonces, sería como utilizar otros medios de, ¿qué es? De limpieza. Y aquí sí me gustaría, profe, no sé, qué productos se pueden utilizar, por ejemplo, para hacer una buena desinfección sin que, porque, pues, tengo entendido de que si uno utiliza productos muy fuertes, aromas muy fuertes, no solamente contamina el medio, sino también los alimentos. En este caso, ¿qué productos se puede utilizar para hacer una buena limpieza? Ese tema, miren, que lo íbamos a tocar muy por encima, pero vi que ayer había muchas inquietudes y por eso me voy a enfocar hoy en eso. Y sí, vamos a ver los productos. Ya los hemos hablado, pero sí, listo. En cuanto a eso, tienes claro el tema, pero ahorita vamos a ahondar en el, más profundamente en el desarrollo de qué son los conceptos. ¿Quién más nos quiere aportar? Bueno, con Adriana. En la parte de limpieza, o sea, es limpiar todas las superficies, tanto de utensilios, lo que se ha utilizado, y lo que habló el compañero, ¿cierto? Pero en desinfección tenemos que tener en cuenta también las partículas que quedan mínimas que no podemos ver. Entonces, el mesón, tenemos que mirar, piensan que sí, que está limpio, pero no, tenemos que hacer una buena desinfección en cuestión de, con productos químicos. Ese es mi aporte. En cuanto a eso, las dos personas que han hablado, para que haya desinfección, primero tuvo que haber limpieza. Entonces, miren que es un concepto básico. No es que un día limpio y otro desinfecto. La limpieza es a diario y en todo momento. Y desinfección en ciertas partes o ciertas actividades del... Por ejemplo, cuando yo utilizo un horno, no puedo esperar a mi programa de desinfección cada 15 o cada semana, cada 8, ya viste que lo hacen en los restaurantes locales, en los sitios de comida de los hoteles, en los puntos de venta de comidas rápidas. Espérenme un segundo. Ay, casi me quedo sin batería. Pero ya. Entonces, si yo preparo, por ejemplo, el carrito de perros, que ustedes me hablan, que creo que hay varia gente, o de los productos de comidas rápidas, los sitios de venta de comidas rápidas, la desinfección debe ser todos los días. ¿Por qué una? Estamos expuestos a polvo, a gases de vehículos, a la contaminación, al COVID, etc. Entonces, ahí es limpieza, sí, la que hay que tener para poder tener un sitio con buena asepsia y los alimentos contaminados. Y una vez se termina desinfección con todo esto. Entonces, los programas de limpieza y desinfección dependen del producto y el área que yo maneje. Una campana, ¿cierto? Esta generalmente, de acuerdo a la actividad, se hace cada 8, cada 15, cada mes. Pero si yo tengo una plancha y mi especialidad es hacer carnes, pues esa plancha debe ser limpieza y desinfección todos los días. Listo, ¿qué más me aporta, por favor? Quiero oír sus comentarios para poder extenderme un poco más y ahorita vamos con los productos químicos. Buenos días, profe. ¿Cómo podemos desinfectar? Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Elida Guerrero. Hola, Elida, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bien. Pues, profe, yo utilizo dos conceptos, uno para limpieza y otro para desinfección. Siempre cuando estoy dentro de la empresa y tengo que dar alguna capacitación o reforzar o recapacitar al personal en cuanto a limpieza y desinfección, yo siempre les digo que limpieza es eliminar todo lo que es visible. Entonces, y ahí pues ya se les hace énfasis en qué insumos químicos son los apropiados y dependiendo también donde se trabajen los insumos que se requieren para hacer la limpieza. Es eliminar todo lo que yo veo, todo completamente. Y la desinfección es eliminar lo que yo no veo, toda la carga microbiana, si el proceso de limpieza no fue eficiente, van a quedar microfil encima de las mesones, de las mesones en la pared, en el piso, que va a generar una contaminación microbiana alta, sabiendo de que los microorganismos se reproducen exponencialmente. Igual también, dependiendo también la empresa o la industria que se esté trabajando, pues los insumos químicos para la desinfección también varían. No me puedo casar con uno solo porque le voy a querer a resistencia a los microorganismos y eliminarlos va a ser más complicado. Entonces siempre hay que hacer una muy buena rotación de esos insumos que yo quiero hacer tanto para la limpieza como para la desinfección. Sí, perfecto. Bueno, ahí igual refuerzo lo que tú dices. Siempre hay que hacer limpieza. Se quedó bloqueado. Buenos días, esperemos un momentico. A ver, yo creo que algo pasó. Ahí se conectó el profe desde otra cuenta. Profe Juan Manuel, no le escuchamos. Profe, tiene el micrófono silenciado. Deme dos minutos, que me tocó cambiar de corriente porque como aquí no hay luz, entonces estoy cogiendo la alterna. No, solo dos minutos. Pensé que era mi cargador. No, es que no había tenido luz. Dos segundos. Gracias. 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 ¿Listo, chicos? Listo, profe. De pena, fue cuestiones de luz. Sedenar está cortando luz y pensé que estaba conectado, pero ya, ya no vuelve a pasar. ¿Están con la presentación? ¿Sí, no? No. A ver, ya comparto. Entonces, me toca de nuevo volver a hacer la operación. ¿Me decías algo? ¿Levantó la mano? William Obando y Alejandro Lazo, así que bien puedan partir. Juliana, por favor. ¿Quedó ya? ¿Ya está la presentación? Sí. Listo, Juliana, te oigo. William Obando está levantando la mano. Ah, don William, perdón. Qué gusto tenerlo por acá, don William. Cuéntenos. Yo escribo en el chat que no, que ya no dice. Oh, don William, por lo menos háganos oír su voz. Listo. ¿Quién más para los temas de limpieza y desinfección? ¿Quién nos aporta qué es limpieza y qué es desinfección? Yosmari en el chat dice, empieza a hacer aseo básico, desinfección es aplicar productos químicos. Bueno, ahí como, está bien el concepto, pero no, para la limpieza también debemos hacer productos químicos, tener productos químicos, ¿listo? Porque solo el agua no hace una buena limpieza y acuérdense que en cocina siempre van a haber grasas, van a haber gérmenes, van a haber suciedad en cuanto a tierra, en cuanto a virus, a animalitos. Porque cuando traemos del mercado, generalmente cuando hay cucarachas en un sitio, no es que haya allí la mala limpieza o desinfección, es porque traemos del mercado y en los alimentos viene eso. Y la cucaracha no es que, en el buen centro de la palabra, no es una, es un animal que está donde hay calor, ¿cierto? Pero, no quiere decir que el sitio sea de verdad sucio, tenemos que controlar, para eso son los programas de control de roedores, insectos y animalitos, que también es otro capítulo que lo vamos a ver. Entonces, entramos en tema de limpieza. Cuando hablamos de limpieza, nos referimos a actividades y procedimientos que consisten en eliminar la suciedad visible en el campo de trabajo. Y al hablar de desinfección, nos referimos a eliminar la suciedad invisible, que puede llegar a afectar el producto alimenticio como microorganismos o bacterias. Para esto, no lo tenía tampoco contemplado y generalmente no nos hablan de esto, debemos tener un POES, que es el POES, son los procedimientos operativos estandarizados, ¿cierto? ¿De qué? De saneamiento y desinfección, los famosos procesos y protocolos y formazos de limpieza y desinfección que tenemos nosotros en las organizaciones. No solo en alimentos y bebidas, en hoteles, creo que hay muchos hoteles, también existen los procesos, deben estar documentados y deben estar incluidos en el programa de saneamiento básico, ¿cierto? Para nosotros nos exigen programa, para la parte de oficinas o de empresas que no trabajan o no es tan específico esto, pero también les aplica y tiene que ver con el decreto 1072 del 2015, que habla del sistema de gestión de salud y salud en el trabajo, nos dice que son planes de limpieza y desinfección. En conclusión, es lo mismo. Es como en el decreto, y ustedes también deben hacerlos, y lo hablo para que de una vez vayan entrando a tono, habla de que debemos tener un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, el COPAS, para empresas que tienen más de 10 trabajadores, los que tengan entre 1 y 9 deben tener vigía. La norma habla de nombres, como aquí plan y programa, pero a la final es lo mismo y la legislación es la misma. Y esto, entonces dicen, protocolos que todas las organizaciones dedicadas a la producción, en base de procedimiento, de resección, de alimentos deben seguir para impedir su contaminación. Proceso de limpieza, básico. Si lo hacen diferente, no hay problema. Son unas generalidades que nosotros recomendamos, o que de acuerdo a las actividades y las inspecciones que hemos visto y hemos realizado, pues, les proponemos, pueden hacerla en el orden, con los elementos, o con los recursos que ustedes tengan, pero son, se debe hacer. ¿Qué se debe hacer en el proceso de limpieza? Primero, identificar la superficie que se va a limpiar. Es de suma importancia conocer los químicos de los materiales que constituyen la superficie, porque no puedo, y me voy a eso. Para limpieza, utilizo, se nos recomienda, o desinfección, porque puede ser limpieza y desinfección a la vez. Que el uso continuo, o cuando yo lo dejo por mucho tiempo en superficies como la madera, que no debe existir, pero puede ser para las puertas, o las placas metálicas, como el acero, del cloro, del hipoclorito de sodio, no lo empieza a deteriorar, empieza a dar una sensación de que se está dañando el material. ¿Cierto? Entonces, a eso se refiere. Debo ver qué elemento utilizar para que no, no dañar, no deteriorar. ¿Qué pasó en los hoteles y en restaurantes cuando todo mundo, y al principio de la pandemia, hace un año exactamente, que todo debería ser con cloro, etcétera, etcétera? Pues muchos de los hoteles y restaurantes no dañaron, deterioraron sus puertas metálicas, o de madera, claro, porque decían, deje actuar por cinco minutos. Como estábamos aprendiendo a manejar, pues a los dos, tres días a la semana, ya empezaron a ver como si se estuvieran oxidando, como si se estuvieran deteriorando, se carcomía estos productos, está súper... Gracias. Esperemos, por favor, un minutico. Al profe se le cayó la conexión. Esperemos un minutico para que se reincorpore. Bueno, gracias. 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 Listo, profe. Gracias. Qué pena con ustedes. Créanme lo que nunca me pasa esto. Entonces, vamos a ver qué áreas y qué productos podemos utilizar. El hipoclorito de sodio se debe utilizar. Vamos viendo, me preguntaban qué materiales o qué insumos, qué químicos debemos utilizar. Pues ese es uno de los químicos que debemos utilizar. El hipoclorito, ¿para qué sirve? Para limpiar superficies, para desinfectar alimentos, para mejorar la calidad del agua. Muchas veces es rural, entonces utilizamos porciones mínimas para mejorar esa calidad del agua. ¿Qué pasa con el cloro? Hay una tabla, no sé si todos la conocen o hay gente que no conoce. En las cocinas debe haber una tabla de dosificación de cloro. ¿La tienen? Si no, para compartírselas. Yo la armo esta tarde y se las comparto mañana o esta noche. Sí, por favor. Sí, por favor, profe. No la tenemos. Gracias. Listo. Entonces, ¿qué van a hacer? Eso es parte también de la implementación que queremos. Pero les decíamos que los que quieran les vamos a visitar dos o tres establecimientos. Entonces, hay una tabla donde dice, usted debe combinar o debe hacer la solución para limpiar la losa, en este caso, la parte de los platos y la lencería. 5 milímetros de cloro por un galón de agua y allí no hay problema de contaminación de alimentos ni de las superficies. Para hacer la limpieza, la del aseo. Entonces, ya no son cinco, sino siete. Para la limpieza de frutas, son 2.5 por tantas partes por millón del cloro por agua. Entonces, ahora sí las tengo listas y la voy a enviar sin logos ni nada. Para que ustedes la voy a enviar abierta también, no sé, en una imagen de Word o de Power, para que sea fácil de ustedes le pongan su logo y la impriman. Eso es uno de los requisitos que les puede exigir el supervisor de saneamiento. Y además es uno de los requisitos que está en la norma legal. Listo, ahí está lo básico en eso. Además de eso, en cuanto a cloro, me voy un poquito más con el tema de productos químicos. Que me lo pidieron ahora. Esa parte de productos químicos, entonces ustedes deben... En el momento... Bájenla de internet. Porque es que uno lo hace en el proveedor, pero mucha gente no tiene un proveedor de productos o insumos de aseo. Entonces lo que hace es comprarlo en el supermercado, en la tienda, en el lugar donde adquiere sus productos de limpieza. Entonces bajen la hoja de seguridad y la ficha técnica de los productos químicos. Es mejor, como decían, como yo les comentaba, compren en sitios como estos que les voy a compartir, que no lo he compartido. Una vez más, lo comparto de una vez, ¿cierto? Porque si no se me va a pasar. Que me dicen que les comparte el proveedor de productos químicos y que nos dan asesoría. Inmediatamente entro el WhatsApp y les comparto a ustedes el tema. La empresa se llama DMSAS. ¿Cierto? Está como Juan Dentimet y está como Paola Dentimet. Son también de Fuller Pinto. Le dicen que ustedes tomaron un curso con el ingeniero Juan Manuel, con Acopi, con Qualex. Y que ellos, que ustedes necesitan, pues que les hagan la venta de los productos y que les hagan la asesoría. Ellos son asesores. Y son muy buenos en el tema. Entonces ya lo compartía y está uno de los compromisos que no lo había hecho, ya quedó. Entonces, ellos además les entregan su ficha de seguridad. ¿De qué? De cada producto. Si no entren, amonio cuaternario, ficha de seguridad o ficha técnica del producto, inmediatamente la tienen. Y ahí nos va a decir qué tiene que hacer uno para hacer las disoluciones. ¿Qué hacer para limpieza de productos, de alimentos, de superficies? En caso de que haya daño a nuestro cuerpo, qué medidas de seguridad tomar. Miren que esto es bien importante. Porque cuando yo hago estos procedos de limpieza y desinfección, primero debo garantizar la seguridad de mi operario, de mi manipulador. En este caso, de la persona que está haciendo esta limpieza y desinfección. Entonces, en estas fichas de seguridad y hojas de seguridad, que también nos da para otro curso, pero igual hablemoslo, lo voy a meter también en los temas que vamos a extender un poquito y explicarles qué tiene una ficha de seguridad. Entonces, nos dice qué hacer en caso de que haya ingestión del producto. Entonces, mucha gente dice, tome agua. Muchos productos, el agua es contraproducente porque se activa ese producto. Se introdujo el producto químico en un ojo. Entonces, dice, lávele. No, muchas veces es mejor dejarlo ahí quieto. O no tomar bebidas calientes, etc. Ahí nos da todas las consideraciones que tenemos que hacer de primeros auxilios. La otra, en la hoja de seguridad y en la ficha técnica nos dice, cómo lo debemos conservar y almacenar, si podemos reenvasarlo o no. Ningún producto de limpieza se debe combinar. Pero hay muchos que lo hacen y dicen, no, es que el agua caliente. Entonces, muchas veces el agua caliente activa el producto y se producen gases. Y esos gases químicos producen gases que pueden deteriorar la salud nuestra. Entonces, miren qué importante conocer la hoja de seguridad. Dejo el tema ahí porque les voy a dar diez o media horita, una hora, de cómo hacer una hoja de seguridad. Ah, qué hacer en caso de que haya afectación o que haya un derrame o muchos productos de estos son inflamables. Que en contacto con chispas o que haya algo en el medio ambiente se va a activar y va a producir fuego. Entonces, cómo apagar. Muchas veces agua. No, no se debe utilizar agua. Ahí nos va a decir qué utilizar para combatir fuego o emergencias. En caso de que estos productos se activen en combinación con otros. Miren y les cuento, y de verdad, no es chiste ni descuento, no es ideal. Estaba yo una vez en Ipiales, empezando con uno de los establecimientos o de las empresas que hacemos consultoría. Y les habíamos dicho, les habíamos recomendado, generalmente en los hoteles, las empleadas de caballería, entonces esa infección, pues en su buena manera, porque nadie lo hace a mal, combinan cloro y desengrasante y el jabón y etcétera. Y esas son bombas monotope. ¿Qué es una bomba monotope? Que cuando hay impactos grandes, se activan los químicos y pueden producir explosiones. Pues generalmente, ¿qué pasó con ellos? Se le cayó a una de las chicas su tanquecito, su tarrito, y cayó de un segundo o de un tercero al primer piso y hizo una pequeña explosión y hubo gases y etcétera. Y la gente no creía. Entonces, por eso es prohibido combinar los productos. Si lo va a hacer, entonces si considera que primero es el cloro o el desengrasante, eche el desengrasante, limpie, o sea, desinfecte, retire el producto y luego aplique el otro producto. En cocinas y baños, que es donde más utilizamos productos químicos. El producto químico es delicado. O muchas veces la gente echa el ácido muriático, que la verdad está prohibido, y después le echa cloro. Dice, uy, hizo humo, qué chévere, y se ríen. Y además no usan tapabocas, ni gafas, ni protección visual, ni guantes. Una vez, listo, no hace mal. Incluso yo lo hice una vez, cuando no trabajaba este tema, y dije, ve, qué bueno eso, y me ardieron los ojos y la nariz. ¿Qué pasa? Pues que todos los días esos gases, como se combinan químicos, hacen reacciones químicas, pues pueden producirte, o pueden producir, y ya hay enfermedades laborales, donde por el uso de no tapabocas y la combinación de estos productos químicos, cáncer, deterioro de los cartílagos de la nariz, ceguera, parcial, total, etcétera. Entonces, ojo a esa recomendación, que el curso de manipulación también tiene que ver con la protección a ustedes y a sus colaboradores. Sí, Geraldine Joana quiere participar. Por favor. Geraldine, estamos en la disposición tuya. ¿O alguien tiene preguntas en cuanto al tema que estamos abordando? Listo, entonces continúo. Entonces, miren qué materiales podemos tener. Acero inoxidable, aluminio, cobre, latón, lo que hablábamos ayer, el PVC, el polinibignilo, superficies no metálicas como pisos, paredes y techos, drenajes, la piel de las manos y los operarios también, y tablas de corte, etcétera. Entonces, todas estas son las superficies que vamos a limpiar. Miren lo que habla aquí, importante, manos y cuerpo de los operadores, de los manipuladores. ¿Debemos hacer limpieza? Claro, ya lo hablamos en el tema de protocolos. ¿Cada cuánto? ¿Quién me responde? Porque eso ya lo vimos. ¿Cada cuánto se debe hacer el lavado de manos? ¿Cada hora o cada que se cambia de actividad? Perfecto. Esa es, ni más preguntas. Segundo paso, o segundo procedimiento, segunda actividad que hacemos en la limpieza. ¿Cuál es la suciedad que vamos a limpiar? Entonces, el conocimiento de la química de la suciedad es lo que nos lleva a que nosotros veamos cuál proceso. Primero es limpiar y ver qué pasa. Y si veo que hay grasas, hay químicos, hay, puede ser que los huevos, como hablábamos, o la tierra, o por X situación del desplazamiento, o mala manipulación de la persona que nos trajo del proveedor, pues llegaron hasta esas fecales. Entonces, hay que ver qué tipo de suciedad hay. Y de acuerdo a eso, determinamos qué detergente vamos a utilizar o qué tipo de químico. Cuando hablamos de detergente es prácticamente el jabón, puede ser líquido o polvo. Se recomienda que estos sean líquidos aún. Mucha gente dice que eso nos rinde mentiras. Lo que pasa es que como no leemos bien o no analizamos bien las concentraciones, pues claro, si yo utilizo el detergente líquido puro o en concentraciones muy grandes, como yo lo utilizo el jabón, pues no me va a durar. Y pues voy a decir que es muy caro y no funciona. ¿Listo? Entonces, ¿para qué se utiliza esto y determinar qué tipo de químico o detergente voy a utilizar? Es para remover la suciedad, tener limpio y no atacar las propiedades químicas de las superficies. ¿Qué suciedades encontramos en estos sitios de cocina o de los establecimientos de alimentos y bebidas? Grasas, proteínas, carbohidratos y sales minerales. Incluso la sal y estas azúcares, hay que tener cuidado con eso. Miren que en un sitio donde nosotros también asesoramos, es una fábrica de producción de galletería y tono. Esta azúcar pulverizada, los guantes nos los tenemos que cambiar cada 3-4 horas porque en contacto con el producto directo nos los deshacen y no es ningún químico. Gracias. 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 Entonces decíamos que cuáles son tener en cuenta para la desinfección cómo está el agua. ¿Cierto? Propiedades físico-químicas del agua. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos ver la calidad del agua y para esto debemos hacer... Bueno, el agua de... el agua de pasto está considerada de las mejores del país y a nivel suramericano. Hace seis, siete años fue la mejor agua a nivel suramérica. Entonces tenemos una empresa excelente en que es la parte de en popasto en cuanto a la parte de agua. Pero hay partes por ejemplo conozco sitios incluso aquí dentro del componento urbano como la parte de San Fernando que ellos tienen su propio... no sé. La distribución del agua no es la de en popasto. Entonces tendríamos que hacer mucho, tener mucho cuidado cuando utilizo esta agua. Entonces ahí es donde yo hablaba que cuando yo utilizo tanques o reservorios o el agua directa, Tengo que hacer, venden unos dispositivos donde se mide el pH del agua, se mide la temperatura, también podemos hacer una inspección visual, etcétera, donde nos dicen qué debemos hacer. Y en esas hojas de inspección o hojas de seguridad, son dos diferentes, la hoja de seguridad nos debe decir cuál es el componente que debemos tener para poder tenerlo bien. Entonces, en cuanto a eso, ¿cuál es el componente principal de la limpieza y desinfección? El agua. Entonces, ahí creo que sobran ya las explicaciones, que una vez se conozcan los componentes de cómo está el agua, si usted ve un agua turbia, no la utilice para limpieza, porque va a contaminar más superficies y alimentos. Si usted ve una, un agua que tenga como, como lo podemos decir, bagazos o no está totalmente clara y ve impurezas, no la utilice. Es mejor comprar de esas botellones o algo y hacer incluso la limpieza de los alimentos y espere a ver o mira a ver cómo hace para hacer la limpieza, porque no saco nada, con que yo utilice el agua de botellón o etcétera, para la limpieza y desinfección de los alimentos, cuando yo veo que las superficies lo estoy haciendo. Al poner los alimentos o los insumos para poder hacer la preparación del alimento, pues estoy volviendo a contaminar porque allí están los microorganismos y bacterias. Cuarto, la aplicación ya del producto químico o detergente. De acuerdo a todos estos análisis que hemos hecho aquí, nos demoramos una hora, pero la verdad esto es de 5, 3, 4 minutos. Y como uno ya conoce las superficies, entonces dice, para qué voy a utilizar cloro, para qué voy a utilizar amonio, para qué voy a utilizar un desengrasante, etcétera. Los desengrasantes tienen, como son químicos que tienen alto poder de corrosión para poder quitar esas grasas y estos materiales pegados en las superficies, no los utilicen en las ventanas ni eso, ¿por qué? Porque van a corroer, así sea metálicas o sea el aluminio, se lo va a comer. Y lo que va a pasar es que va a tener que hacer, entonces cambio de ventanería, entonces salió el doble. Por querer hacer una buena desinfección, me tiré fue el producto. Por eso es el análisis que veíamos anterior, en el punto anterior, en el paso 3. Ya tengo una contingencia, si se me va aquí, seguimos por el celular. Ya tengo la presentación y todo, entonces no hay problema. Seguridad del personal, lo hablamos. La seguridad del personal no es negociable. Que muchas veces, una de las cosas que he visto en cocinas, y que las empresas que no manejan muy bien el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es que unos guantes para hacer limpieza y desinfección, pero no, los guantes deben ser personal. Entonces, cuando yo entrego los CPP, elementos de protección personal, debo entregarle tapabocas diario. Diario es responsabilidad de nosotros como empleadores, más con el COVID. En estas pandemias se recomienda que sea desechable. En manipulación siempre ha sido desechable. Cuando baja un poco la pandemia, se permite utilizar el antifluido, de tela antifluido, pero ese de tela antifluido no es para todo el año, porque la tela con la lavada y todo, y debe ser lavada a diario y todo, cuando utilizamos este tipo de tapabocas, también se deteriora la, y se desgasta la fibra, y entonces ya no va a ser la misma protección, entonces no nos sirve. Entonces, un tapabocas de esto máximo 20 días un mes, y eso que me fui muy allá. Ojalá que el tapabocas tenga una ficha de seguridad, igual que los químicos, pero como sé que esos son más costosos, la verdad hasta yo lo he hecho, incluso por allí tengo los míos, donde como ya no nos ven la cara, ¿qué hicimos nosotros? Logueamos los tapabocas, con el nombre de la organización, de la empresa, entonces Hotel Juan Manuel, Hotel Qualex, ACOPI, y con la tela antifluido, debe ser doble, incluso hay un instructivo en la página del Ministerio de Salud, donde dice cómo hacer el tapabocas, con tela antifluido, y es facilísimo, nosotros lo fabricamos y nos fue muy bien. Y después lo que hacen, mandan es a imprimir su loguito, y eso cuesta 2.500 el logo. Un tapabocas de eso sale alrededor de 5.000 pesos, creo que menos, 4 o 5.000 pesos y nos dura el mes, nos sirve. En este pico de pandemia sí es mejor utilizar el otro, y cuando vean que haya mucha gente o haya eventos, utilice el desechable como primera protección, y encima el antifluidos, pues como imagen de la empresa. Entonces, en cuanto a guantes, el guante es por cada colaborador, no es que hoy lo usó Juan Manuel, y mañana le toca... Mañana me toca el tema de desinfección a mí, y entonces yo utilice los mismos guantes, ¿no? Eso es como yo prestarle mi interior a la persona. Perdóname en un segundo, Johnny, estoy en una clase de opinión. Qué pena que son clientes y sé que es urgente, entonces les pido que me den un chance. Entonces, ¿qué otra parte en la seguridad? Explicarles qué consecuencias, y para eso son las fichas de seguridad, miren que todo esto va en cadena, y en estas hogas de seguridad, ¿cuáles son los cuidados que debe tener? Entonces, lo que hablábamos ayer, el zapato que debe utilizar debe ser antideslizante, antifluido, y no debe ser chancla. Entonces, cuando yo me refiero a chancla, y me río yo mismo, es que no puede ser que tenga huequitos y que el agua penetre ahí, y como es agua con químicos, pues el pie es una parte delicada, porque siempre la hemos tenido protegida. Desde bebés a nosotros nos han protegido los pies. Entonces, estos químicos, cuando ya es el que estoy en contacto con ellos diario, y más encima me suda, y hay presencia de químicos, y es una parte sensible, y ahí hay mucha sensibilidad, y es delicada el cuerpo humano, pues me van a empezar a aparecer hongos, y a dañarse el pie, etcétera, etcétera. Miren que es importante. ¿Y va dentro del plan de saneamiento? Claro que sí, porque yo no puedo, y uno de los principios y lineamientos del saneamiento básico, de la bioseguridad y de la inocuidad de la alimentaria, es que el colaborador, el manipulador, se encuentre en perfecto estado de condición. Si yo tengo una persona con hongos en pies o manos, o en cualquier parte del cuerpo, pues ya estoy fallando y no hay inocuidad alimentaria, no hay buenas prácticas alimenticias. También vamos a ver qué elementos de protección mínimos deben tener en sus establecimientos. También deben señalizar, les voy a compartir, por favor acuérdenme cómo me acordaron ahorita Juan, apúntalo dentro de nuestras tareas para entregar al final del curso, la señalización del uso de tapabocas, la señalización del uso de PP para las cocinas, que debe ser obligatorio, es un tema obligatorio que ustedes tienen, no sé si quieren o no, y el tema de uso de elementos de protección y el tema de cloro, dosificaciones de cloro. En ese orden de ideas, por favor, no lo impriman en papel, porque es que ese papel, pues se contamina, y estamos hablando de que en la cocina hay grasas, y hay animalitos, y esas grasas, si se concentran en el papel, pues van a traer el mosquito y la cucaracha, y ahí van a empezar a poner huevitos, las bacterias y estos animales, y entonces rompo toda mi cadena de producción. Entonces, qué chévere, yo veo que para las auditorías, cogen y pegan el papel, y como ahí hay sudor, y hay calor, y hay grasas, a los dos, tres días eso da desvergüenza, esos letreros. Invírtan en, vean, esos letreros, que los venden, o los mandan a hacer con su logo, no valen más de tres mil pesos. Hay muchas ahí, incluso por la parte de la avenida Boyacá, acá hay muchas cosas de impresión, que ya vienen listos, o les llevan ustedes el diseño, ellos lo bajan en su máquina y tal. O si no, también les podemos recomendar quién trabaja con eso. Son personas que son aliados estratégicos nuestros, y como comparten los mismos grupos de capacitación y todo, pues ya tienen todas las moldes, y las, esta señal ética para que ustedes puedan trabajarlos, no los busquen, y pues tienen sus costos, si son asequibles a ustedes, porque la idea es apoyarnos en estos grupos y reactivar la economía, y que cumplamos con la norma, etcétera. Importantísimo, no solo en limpieza, sino también en desinfección. ¿Qué impacto estoy yo generando al medio ambiente? Entonces, aquí, por norma, ya todos los productos deben ser biodegradables, pero como hay empresas y a veces hay la informalidad, y entonces llega, ayer yo estaba yendo, me dio risa, me dirigí a otro, a un sitio de consultoría, y lo toqué como tema, me acordé que bueno, por una emisora X, que venden interferón natural, y se lo llevan a la casa. ¿Cuánto vale? 50 mil pesos. Y no le cobran domicilio ni nada. Y así pasa con estos productos de limpieza. Por lo menos que tenga una resolución en VIMA, una licencia para producir estos químicos, porque muchas veces, sí, nosotros podemos colaborarle al vecino, al amigo, a la persona de la calle, pero es que eso es lo que hace que dañe nuestras superficies, nos deteriore la salud, y la otra, sí, yo lo boté por el sifón, pero en este proceso del sifón, llegó al agua, y se tiró fue los animalitos, la vegetación, se destruyó, contaminación, total, ¿qué pasó? Entonces el agua que tenemos, que es de las mejores de Colombia, empieza a ser de las peores por contaminación química de estos sitios. Acuérdense que el agua viene natural, pura, sin impurezas, desde las montañas, ojos de agua, etcétera. Y a medida que va bajando, desde la parte rural, y desde el monte, pues empezamos ya a aplicarle químicos, aplicarle nuestros desechos, porque ahí va, la gente conecta estos, para que se vayan a los afluentes del agua, sus desechos orgánicos, y de baños, etcétera, no utilizan una buena recolección de los residuos, de las aguas negras, llamémoslo así, porque así es el tema específico, y pues lo que hacen es contaminar. Y más si nosotros llegamos, y los rematamos, aquí ya se la trata, para que sea apta para el consumo humano, y para preparación de alimentos, para el aceliario, etcétera, y nosotros los rematamos con estos productos químicos, que no son biodegradables. Entonces que no es biodegradable, hacer toda esta situación de coger, y comprar irresponsable, eso no es nada, es que el vecino coge y tiene químicos al lado, entonces yo también echo. Así me ha pasado con el tema de basuras. Es que yo no reciclo, ni saco en bolsas separadas, porque es que el de acá, eso es bien cochino, entonces como él es cochino, yo soy peor. Ese es el tip, y el cambio de chip que debemos tener. Otra recomendación, y que viene a tono. Están exigiendo, a los establecimientos, de alimentos y bebidas, que no pueden botar el aceite, por el sifón. ¿Qué debemos hacer? Miren, yo conseguí a raíz de esto, y a raíz de las consultorías, pues las empresas me decían, ¿y ahora qué hacemos ingeniero? Pues conseguimos una empresa de Nariño, como todas las nuestras, se llama Bioaceites del Sur, yo no le hago propaganda a nadie, pero me ha servido. Ellos van, le dejan a uno una caneca de 20 litros, y cuando está llena, uno llama, y ellos la van a recoger, y más encima le pagan 10 mil pesos por esa caneca, y se la cambian. Entonces, sean 10 mil, o sea nada, o sea X o más plata, sirve para no contaminar. Dos, esos 10 mil sirven así sea para los guantes que estamos hablando, y darles dotación, o tres para reponer o comprar el cloro, que vale el galón 8 mil o 9 mil pesos. ¿Cierto? Pero entonces, ¿qué estamos haciendo? Cumpliendo con un lineamiento, y además de cumplir con esa normatividad, estamos ayudando al medio ambiente que no se acabe, y no crean que todos estos climas, y todo lo que está pasando de COVID, y todo esto es parte también de nuestra destrucción del medio ambiente, y de nuestra inconsecuencia con lo que nos tiene vivos, que es el medio ambiente y la naturaleza. ¿Listo? Entonces, ojo con tirar eso. Si es a drenajes, que generalmente lo hace y entra, y para eso es las empresas de acueducto, de acueducto y alcantarillado municipales, ¿cierto? En cualquier parte del país, pero sí debemos por lo menos verificar que eso. Ahorita casi todo viene degradable. Esta empresa que les, Fuller y tal, sin hacer propaganda de marcas ni nada, o estas empresas que les recomiendo, trabajan ya con todos estos productos. No es que tengan uno sí y otro no, todos son biodegradables, son convirucidas, atacan el COVID, y además de eso, nos ayudan a la conservación del medio ambiente. Y la parte económica vale lo mismo ellos que con otros. De pronto 500 o otros. No sé cuánto más, la verdad no he hecho ese estudio ni me he puesto a hacerlo, pero sí, tengo claro que ayudan a la conservación, y ayudan a ese proceso de limpieza. Y la clasificación química de los detergentes. Entonces debemos, y ya lo hemos hablado en el transcurso de este desarrollo, que hay que ver cuáles son los alcalinos, los ácidos, los neutros, los enzimáticos, y para qué sirven. Estos químicos pueden aplicarse, o se clasifican en, vienen en presentaciones de más bien, sólidos, polvos, gel, líquidos. La desinfección. Para que haya desinfección, previamente tuvo que haber limpieza, y como la limpieza la hacemos en el día a día, pues es que no hay que hacer más, ni inventarse, situaciones adicionales a lo que nosotros estamos haciendo. Cuando una vez esté limpia la superficie, el siguiente proceso a realizar es la desinfección del área. La desinfección no es cada mes, ni cada año. Hay sitios, y situaciones, por eso hay que hacer un análisis. Yo le digo estudio, pero pues a ver la gente dice, no, que eso vale plata, no. Análisis de que yo debo desinfectar y limpiar, todos los días. Hay procesos que se llaman, de limpieza y desinfección diario. ¿Qué debo hacer con las mesas y mesones? Ellos se las desinfecta y se las limpia todos los días. Los cuchillos. Está prohibida la madera, pero mucho todavía la utilizamos. Si la utiliza, desinfecte, porque hay grietas y todo, y ahí debe utilizar productos que no contaminen, como nos expresaba la compañera, la que nos hizo la intervención, que debemos conocer y en qué concentración, para que una vez yo haga la limpieza de ese cuchillo, de ese elemento, que yo trabajo para hacer la manipulación, el corte y la preparación, después no me contamine con químico. Eso, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de inocuidad, había inocuidad por el medio ambiente? Había por malas prácticas de manufactura, ya había por elementos o químicos. El químico puede llegar al alimento por estas superficies. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para esta desinfección? Analizar la superficie que va a ser desinfectada, igual que en la limpieza. Propiedades físicas y químicas disponibles, es lo mismo. ¿Qué método de aplicación del desinfectante voy a utilizar? Ahorita existen varios, y les hablo, y yo les había hablado de la termonebulización, las cámaras de humo. Estas cámaras de humo, para la gente que no está, son bien interesantes, y no son costosas. Sé que una cámara de humo, está alrededor de 180 mil pesos, repito, porque esto ya lo había hablado, y con esta estamos haciendo termonebulización, con amonio cuaternario, y con esta, ingresa estas grietas que hay en las cocinas, las que no tienen las superficies, etc. No es que toca dejarlas así, con esto su reemplazo. Pues mientras yo hago la adecuación, y el mantenimiento adecuado, puedo hacer este proceso de limpieza con esto. Y este es un método de aplicación del desinfectante, del amonio. Hablemos del amonio específico, ¿cómo más lo puedo aplicar? En aspersión, y lo dejo actuar, etc. ¿Qué otra forma? Líquido. ¿Qué otra forma? En forma de gas. En calor. Hay máquinas de vapor, también yo recomiendo, como hay mucha concentración de grasa en las cocinas, venden, entren a, sean un poquito más curiosos, no solo el WhatsApp y el Facebook, entren y busquen máquinas de vapor para limpieza de cocinas, y venden unas máquinas, dependiendo pues de la cocina, que también están alrededor de 200, 300 mil pesos en Falabella, en Home Center, etc. todas estas grandes plataformas, y se las envían a uno. Yo tengo, las estoy utilizando, porque para poder hacer estas charlas, uno no debe solo libro, debe analizar y debe palpar, debe conocer qué es lo que debe, qué tiene que utilizar. Estas máquinas de vapor para la desinfección sirven. Entonces, ¿usted qué hace? Va aplicando incluso sin químicos ese calor, y usted ve que se ve limpio, va a año o cocinas, pero no, va cayendo la grasa, va cayendo mugre, y las superficies quedan como si fueran nuevas. Es un buen método. La parte de, cuando es desinfección y quitar capas de grasa, y quitar costras de suciedad, o partes donde no hacemos muy frecuentemente, o son programadas las desinfecciones, a tiempos de 15, 20 días, utilizar estos métodos de limpieza, como el vapor. ¿Daña? No, pues casi no daña. Incluso, la otra parte, en desinfección, ¿dónde debe haber desinfección siempre? En las licuadoras. He llegado a restaurantes y cocinas muy, muy reconocidas, y creo que nunca habían abierto la licuadora. La licuadora hay que quitarle la base, limpiar cada que uno haga un proceso, ¿cierto? De cuando hago un licuado, un batido, no sé cómo, de acuerdo a la actividad que realizan, destaparla, y limpiar y desinfectar todos los elementos de la licuadora, la batidora, también a veces están, los hornos, las tostadoras, he visto y voy a hacer pruebas, y todo muy lindo por fuera, como decíamos, solo se limpió, pero cuando voy a hacer desinfección, veo hornos microondas con platos sucios, mohs en las máquinas tostadoras, todas estas máquinas no vienen selladas, pero como no leemos catálogos, es importante en la cocina, para las máquinas y los materiales, leer las instrucciones de uso y de limpieza, porque también traen esa obligación de las empresas que producen estos equipos, como un manual donde se dice cómo se hace la limpieza y desinfección y el mantenimiento de los equipos. Generalmente, y pongo en contexto esa parte de las licuadoras y el tema de las tostadoras, tienen, y los hornos por debajo tienen cómo abrirlos y desinfectarlos, pero como no sabían, y así me han dicho, es que yo no sabía que se podía abrir, pero claro, como no conocen ni cómo funciona el producto, ni cómo funciona su maquinaria, ni cómo hace la desinfección o la limpieza, pues lógico, nos lleva a cometer esos errores. ¿Qué queremos con el curso? Que ustedes cojan y lleguen al detalle. Al principio van a decir, qué mamera, qué cartera, es que son extremistas, es que como ellos no están aquí. No, pues claro que estamos aquí. Para poder estar aquí con ustedes, ya pasamos por procesos de capacitación, de formación, de ir y meternos a una cocina, y también que nos auditen. Entonces, son consideraciones que ustedes las compartimos para que las tengan, y son hábitos. A veces lo que hacemos es la disculpa, es que como no viene, es que como no es él el que manipula, entonces él piensa que es tan fácil como hacer eso. Es que como no es la plata de él, no. Cuando tenemos un negocio, cuando tenemos un establecimiento, cuando hacemos manipulación y proceso de alimentos o distribución, pues debemos comprometernos a garantizar que todo lo que hago está bien. ¿Para qué? Para no dañar a mis empleados, ni dañar a la clientela. Y dentro de esos procesos están esos. Y dentro de esa fregadera, que muchos lo dicen, o lineamientos que hay, que es la parte legal, o como uno debería actuar, cuando tiene un establecimiento, pues están estos procesos de limpieza y desinfección. implementar todo, no a medias. ¿Cómo se aplica el desinfectante? Pues me extendí un poco más, pero no hay problema. Seguridad y limpieza del personal, lo hemos hablado y lo vamos a hablar. el impacto del medio ambiente y la actividad que tiene contra el desinfectante. Esta parte es como ya... ¿Profe Juan Manuel? De aclaración, ya espérame, ya te doy y termino, porque ya vamos a terminar y damos la parte de preguntas. ¿Con qué podemos desinfectar? Con cloro, dióxidos, mezclas de especies de oxiclaros o oxifósforos, pero que vengan ya listas, o que usted sea, le den la instrucción en estas partes o en estas hojas de seguridad de cómo yo lo debo hacer. Cuaternarios de amonio, desinfectantes ácidos armónicos, desinfectantes de carbosilícicos y compuestos de peróxidos y fenólicos. Dime, Juan. Tenemos por aquí una pregunta de Anar Diaga en el chat que dice Buenos días, ingeniero. Una pregunta. ¿La lámpara de luz ultravioleta sirve como desinfección? Sí, pero para... Dependiendo de la especificación, mire que va como anillo al dedo lo que hablamos de hablar. Acabamos de hablar. Si yo tengo una lámpara... Perdón, yo me paso a cámara. Quiero verlos ya. O que me vean. Entonces, si yo me paso a... Si yo tengo una lámpara, debemos ver qué cobertura tiene y para qué sirve. Porque es que yo puedo ver, ahí sí es cierto. Bueno, utilizar los medios y las promociones que uno ve. Pero a veces estas promociones no nos sirven. O estas grandes cosas. Entonces, hay máquinas de vapor que venden en televentas que solo sirven para limpiar el... el fregadero. Y no sirven para la cocina. Entonces, sí, vale 50 mil. Pero para qué compro algo que la verdad no va a tener utilidad o me va a servir un mes. Entonces, hay que invertir un poquito más la de 150, 200, tal. Igual las cámaras de ultravioleta. Para el COVID, incluso en el tema, estamos manejando y tenemos clientes que manejan venta de ropa y accesorios. Entonces, ellos de fábrica les están mandando como unas cajitas, digámoslo así, donde alguien se pone esta chaqueta porque la gente quiere medírselo. Entonces, para vender, tengo que medir. Y tengo que... El cliente debe conocer. Ustedes mismos, para vender, pues tienen que exhibir el producto. Entonces, estas cámaras sirven para que sea el mínimo la contaminación. Pero si tú pones esta lámpara en un área abierta, pues estás perdiendo el tiempo. No tiene razón de ser. A no ser que esa luz sea muy grande. Entonces, entramos... Está muy efectiva. Pero entramos a hacer contradicción con la seguridad y salud en el trabajo, en el orden de ideas y en el sentido que nos van a decir, mire, está bien lo que usted hizo. Pero entonces, ¿qué pasó con el riesgo por radiaciones? Entonces, tanto y cuanto. Importantísimo de que vayan tomando el tema de seguridad y salud en el trabajo. las personas que están en nuestro curso. El tema de saneamiento básico, limpieza y desinfección y manipulación de alimentos, buenas prácticas alimentarias y de manufactura, es un tema, es un capítulo de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, no descuidemos esta parte porque tengo saneamiento pero entonces no tengo seguridad. Si se dan cuenta el tema de PP tiene que ver con saneamiento pero es un capítulo de seguridad y salud en el trabajo. Un capítulo de saneamiento. Miren qué importante es lo que dice. Use PP para hacer manipulación. Use PP para hacer desinfección. Cuide a su empleado. ¿Y qué nos dice la norma de seguridad y salud en el trabajo? La norma nos dice, si usted no cuida a su empleado y no le tiene las afiliaciones o los lineamientos básicos en cuanto a la seguridad y salud de él, pues después va a tener un problema jurídico o un problema legal con ellos por no protegerlo. Entonces, todo esto viene de la mano. Esto es armado, es armónico, como lo digo yo. El tema de hoy lo vamos a dejar allí. Son las 9 y 10. Dijimos que hasta las 9, pero démonos 10 minutos más de preguntas, inquietudes, respuestas, críticas. No me critiquen hoy por lo del error de la luz o no sé qué sería. Me estoy echando yo la culpa porque no me gusta sacar disculpas, pero si fue el MIR, entonces revisamos mañana, Juan, qué pasó. Ese pásenmelo no fue, eventualidad no fue cuestión de logística. Quedo atento a sus preguntas y abrimos micrófonos. Carlos Coral, gracias a la pregunta. Profe, buen día. Buen día, ¿cómo está? Bien, gracias. Mi nombre es Carlos Coral. Yo quería hacerle un, bueno, no sé, aclaración o aporte. Aquí casi no se utiliza la lejía. Yo viví 9 años en Madrid y trabajaba en el Estadio Santiago Bernabéu. Y, entonces ahí ya se utiliza mucho la lejía, pero no se aconsejaba utilizar directamente porque produce mucho daño en la vista. Es como un galactimógeno, demasiado fuerte. Entonces se utilizaba en agua tibia, siempre. Mejor que el hipoclonito de sodio. Y en el curso que hice de riesgos laborales allí, nos decía el instructor que la gente comete un error muy, 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 ¿cómo se llama eso? Un repetitivo. no se debe oler directamente, o sea, aspirar los olores de ningún producto directamente. O sea, ayuda a estar por esta cosa y la gente pega el producto de la nariz. Eso no se debe hacer. Se agita un poco antes de abrirse, suavecito, y con la mano se mueve para que los vapores suban y uno alcance a percibir el dolor. No se pone directamente sobre las fuerzas nasales. Es un error muy común. Listo, Carlos. Carlos, gracias. Mira lo que yo expliqué, el tema que vimos hoy, no explicación, les compartí esa esa información. Todo producto es nocivo porque son químicos y el químico es nocivo y corrosivo. La lejía, la lejía se utiliza mucho todavía y en algunas partes es autorizada. ¿Cierto? Pero para, ¿qué hay que hacer con esa lejía? Lo que nos dice Carlos, pidan su ficha de seguridad. No te puedo decir ni eso ni no para no entrar en controversias. Leamos la ficha de seguridad y ahí nos dice la concentración y la dilución. Si yo utilizo el cloro al 5% directo y no utilizo guantes, a los dos días estoy con las manos quemadas. Lo mismo pasa. El amonio, el amonio no hace, como viene ya en concentraciones, entre comillas, no hace daño, pero si ya yo no uso EPP y ya yo todos los días entro en contacto, pues el amonio es un amoníaco y el amoníaco sabemos que hace, no es nocivo para la salud, pero si yo utilizo los EPP, cuido a mi empleado, me cuido yo y lo hago en concentraciones, muchas veces pensamos que por echar más o por combinar la lejía con el cloro, como nos dice Carlos, es bueno, ese humo es el que nos produce cáncer y nos puede dejar hasta cielos en una sola mala manipulación. Entonces, muy oportuno tu aporte, tu inquietud y tu experiencia, Carlos, porque de eso se trata también y lo he visto y lo hacemos hasta en la casa, revolvemos químicos, no revolvamos, dígame. En tema del agua, usted está hablando de la calidad del agua, ¿qué tan cierto es eso que aparece en la propaganda de prótron de los sobrecitos? Eso ahorita para acá es nuevo, eso en los grupos se utiliza mucho, los sobrecitos que por lo menos cogen el agua turbia y la echan ahí, esperan un tiempo y el agua se vuelve potable, ¿eso qué tan cierto es? ¿Qué tan bueno es? Sí, o sea, si el agua ha tenido un tratamiento, sirve, incluso venden kit, ¿no? Para el tratamiento de, miren que lo vamos a ver en las próximas sesiones, la parte de, hoy era esa, pero quise hablarles de la limpieza y desinfección porque vi que habían inquietudes ayer y miren que sí estuvo muy oportuno el tema. El agua debe tener, nosotros debemos ver la calidad del agua en cuanto a pasto créanme lo que muchas veces cometemos errores en poner filtros que nunca les hacemos limpieza, mantenimiento y lo que hacemos es contaminar esa agua que viene buena de empopasto. El agua de empopasto es consumible incluso. Cuando yo he certificado empresas con calidad turística, hoteles y restaurantes con bioseguridad, se ha mandado el agua al laboratorio y es apta para el consumo humano. En algunos hoteles de los que ya están certificados con esta calidad turística en los sitios de, en los baños, en las habitaciones dice agua apta para el consumo humano. En Ipiales nos tocó poner al revés, por favor no consumir esta agua porque no es apta para el consumo humano. ¿Sí me entienden? Pero es, hay que garantizar lo que tú dices, estos kits sirven, pero no en la bolsita, estos kits son para el tanque de agua. Todo establecimiento, incluso las gentes que venden la comida rápida que no son con local comercial, deben tener un tanque, un dispositivo donde usted garantice que esa agua es apta para la limpieza de los insumos y el consumo humano. Venden sobrecitos o pastillas, pero no puedes coger el agua que viene de la chorrera donde ya les expliqué todo el proceso que puede haber de contaminación y echarle ese dispositivo o esa pastilla, ese sobre y hacerlo acto para consumo humano. A no ser que hagas una prueba y si por prueba y por descarte ya sabes que sí te sirve y que el agua no viene contaminada lo puedes realizar. Pero el agua es el insumo, acuérdense, de los alimentos, es el insumo para la limpieza, tanto de alimentos, superficies y nosotros. Entonces, la calidad del agua es fundamental. Puedo tener el mejor producto, el mejor sistema, el mejor método de limpieza y desinfección, pero si el agua no es la recomendada pues estoy perdiendo también mi dinero. Si es claro, Carlos, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Vale. Yo lo decía por el tema de la propaganda que mostraban ahí. No, no, no. Súper y sirve. Todo lo que sea para mejorar estos procesos sirven. Pero es que a veces nos volvemos, ¿cómo lo digo yo para no decirlo? Lo va a decir, pero no es así. Irresponsables, pero más bien confiados en lo que nos dicen. Entonces, no investigamos, no vamos al más allá. Entonces, siempre sí, todo sirve desde que sea para mejorar. Que yo creo que nadie va a comprar un producto para envenenar o envenenar a la gente. lo que yo digo, uno sale y atropelló a alguien y de pronto fue fatal. Uno no sale a matar a nadie, pero si uno sale borracho y mata a alguien, pues ya es diferente, ya hay otra consecuencia. Y ya hubo un antecedente, la irresponsabilidad fue mía. Lo mismo pasa con estos productos y con el agua. Qué buena tu intervención, Carlos, chévere. ¿Alguien más, señores? Profe Quimbolitos de mi tierra dice que compartamos el registro de asistencia. Ya, ahorita termino y porfa, porque como he tenido tantas hoy cosas que no estaban previstas, ya le cambio la fecha y inmediatamente se los, lo comparto en el grupo y de ahí Juan también lo he visto que él coge y lo repite cuatro o cinco veces. Déjenme en eso no me demoro nada. O bueno, lo voy haciendo a mi lado. Profe tiene apagado el micrófono. Yo hablando como loco y nada. Que mientras voy haciendo el formulario espero el resto de preguntas o si no, pues para cerrar el foro porque por solicitud de ustedes me pidieron que quieren participar o quieren ir a ver si pueden abrir sus negocios de acuerdo a cómo esté la situación de paro. Dudas, inquietudes, comentarios acerca del día de hoy no acepto la crítica de de las fallas técnicas discúlpenos. vamos bien con el tema me he extendido en temas que los he visto que estaban como flojos o quieren que que hagamos el tema normal y avanzamos como caballos desbocados. Ahí está bien, profe. Gracias. Profe, sí, muy bien. Muchas gracias. Mejor es aclarar y ser muy muy las cosas así bien explicadas para luego no tener que prevenir más que lamentar, ¿verdad? Esa es la idea. Gracias. La idea es que este curso sé que es largo y a veces es tedioso y se repite pero pues la idea es que ustedes aprendan y mejoren sus condiciones de buenas prácticas en sus negocios, ¿no? Aquí no lo hacemos para que pasen un plan de saneamiento ni para que que ustedes queden expertos pero sí por lo menos que queden un poco mejor en lo que ustedes tienen en sus en sus establecimientos en sus casas en su vida yo digo que eso más es para la vida. Sí, profe, muchas gracias que Dios lo bendiga nos fuimos. Nos fuimos ahí ya le dije ya le envié el lín a todos nos fuimos como dijo la compañerita a usted chévere. Bueno, profe, muchísimas gracias y no se preocupen por los inconvenientes técnicos pues este esta semana en lo que se ha podido ver ha sido unas adecuaciones que se han hecho en la parte de energía y los hogares y del resto muchísimas gracias voy a cerrar la grabación y listo bueno aquí ya